Vamos a ver cómo prepara un mundo de sate aquí en Guajajara. El aplauso fuerte y metido a este gran cantante Alejandro. Hoy en la voz cantante del grupo dancístico mestizo. Bueno, pues hoy seguimos hablando a toda la gran concurrencia, a invitados, muy visitantes, que hoy, invitados, ¿no? Porque muchos invitan oaxaqueños a sus paredes, a los otros estados. Así es como se prepara un punto de jate aquí en Guajaca de Juárez. Un saludo, hermano, amigos, hostos, que se encuentran por acá en este lado, ¿verdad?